¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¡nuevo! ¡Nuevo vídeo, ¿no? ¡Nuevo vídeo! Como siempre, empezamos con el cuándo, ¿cuándo estamos? Estamos en enero de 2024, me operé a final de febrero de 2023, estamos a 11 meses de operación, ni siquiera hace un año. Y bueno, lo siguiente, ¿dónde estoy? No, pues estoy, como habéis visto ahí, estoy en el pic de la Dola, estoy en el Pirineo de Girona, que es de donde soy, de Girona. Y bueno, en fin, un poquito, un poquito como me encuentro y todo eso. Bueno, como me encuentro, acabo de subir, creo que son 2.500, 2.600 metros de alta montaña. Estamos en invierno, hace muchísimo frío, condiciones, como podéis ver, condiciones de nieve, ¿vale? Condiciones de alta montaña. Hay que ir con cuidadito, no es una ruta, no es una ruta sencilla, pero, 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 fantástico, o sea, fantástico. A ver, una cosita interesante, porque yo había hecho esta ruta hace justo, justo un año, justo un año, o sea, un mes antes de la operación, había hecho esta ruta. Y entonces, supongo que es una buena manera de, de, de compararme, ¿vale? Entonces, ¿cómo te has sentido subiendo esta ruta, comparado, con cuando desiste hace un año? Pues, no os voy a engañar, bastante peor, bastante peor, ¿vale? Entonces, eh, bastante peor, no vamos a asustar, que no operen del corazón, no sé qué. No, 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 a ver, no se equivoquen. Sé perfectamente porque me he sentido bastante peor. Me he sentido bastante peor porque durante este año no he seguido el régimen de entrenamiento que llevaba yo, habitualmente, a pesar que me miré casi 2 meses. Y me he sentado en un sofá. Luego, la rehabilitación cardíaca. Que es poquito a poquito, ¿sabes? Hasta más o menos 5 o 6 meses no empiezas otra vez a hacer ejercicio. Y lo empiezas a un ritmo muchísimo menor que el que llevabas, ¿eh? Y luego, bueno, y luego, como habréis visto en mi canal de YouTube, me puse a viajar. Y digamos que tampoco es que fuera yo haciendo mucho, mucho ejercicio. Así que la culpa ha sido mía. La culpa ha sido mía por falta de ejercicio. El corazón no tiene ningún problema. Pero claro, pues me noto que no estoy tan en forma como estaba hace un año. Así que cuidado con eso. No estoy diciendo que me haya quedado mal ni nada. Yo veo que el corazón va bien, pero en mi caso personal no me siento tan fuerte como hace un año. Por lo que ha sido la falta de ejercicio. Yo me noto que si me pongo, que es lo que estoy haciendo ahora, para que ya se me da básicamente libertad de entrenamiento. Que si me pongo me puedo volver a poner al nivel físico que estaba sin muchos problemas, ¿vale? Pero bueno, tampoco os quiero mentir y quiero que os penséis que os operan del corazón y que os volvéis super mal. No, o sea, ahora estaré a un 80% de mi nivel físico que estaba antes de pegarme. ¿Vale? Pero bueno, que no pasa nada. Veo que lo puedo conseguir. No, que nadie se preocupe. Pero cuidadito, cuidadito, que esto no es operarte y salir corriendo más rápido de lo que lo hacía, ¿no? Esto es un proceso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Como hace un año de la operación, el mes que viene, me van a someter ahora a todo, todo tipo de problemas, ¿vale? Me van a hacer escáneres, me van a hacer ecografías, me van a hacer a la vida, ¿sabes? Bueno, claro, sigo contando que fijaros, qué bonito que es esto. ¡Qué maravilla! De verdad, ¿eh? Bueno, como os decía, me van a hacer todo tipo de pruebas y nada. Y nada, con nada de ver y que me confirme lo que creo que ya sé, que es que todo, todo está correcto. Y que nada, nada más dentro de mi. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os iba a contar en este vídeo? En un momentito. A ver si me apaga la cámara. Bueno, también os quería contar otra cosita en este vídeo. Es algo no tan positivo que he estado investigando. Se llama, es un efecto que se llama Bump Head, ¿vale? Cabeza palpitante o algo así. Entonces, lo encontré de casualidad, o sea, lo he encontrado de casualidad. Hay que os pondré un par de artículos por ahí. Y se trata de un efecto secundario que bastante frecuentemente, casi el 60% de los que pasamos por la máquina de bypass tenemos. Entonces, eso se describe como cambios de voz, falta de memoria a corto plazo, y falta de equilibrio. Entonces, afecta cognitivamente y afecta un poquito a lo que es la personalidad. Entonces, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto de esto es mentira? ¿Cuánto de esto me ha pasado a mí? No quiero decir que sea mentira, a mí me lo ha pasado a otra gente. Y a mí simplemente no me ha pasado. Y yo tengo que decir que sí, que es una realidad. O sea, en mi caso, los síntomas de la lista esta que tenéis, que tenéis por aquí, que os pondré aquí en la pantalla, los que más me he notado... Espera, me cabe la cámara de mano, porque voy bajando y no me la quiero pegar. Entonces, los síntomas que más he notado es la falta de memoria a corto plazo. Eso se nota muchísimo, sobre todo me lo noto en el trabajo. Cuando hago una reunión me tengo que apuntar mucho las cosas, porque si no se me van de la cabeza muy rápido. Y lo que es el equilibrio, el equilibrio no es muy interesante, porque, bueno, estoy bajando una montaña, ¿vale? Cuidado, o sea, no veis qué va a decir este hombre del equilibrio. Estoy bajando, fijaros, lo que estoy bajando, ¿eh? Pero aún así, cuando cierro los ojos y me coloco con una pierna y tal, pues sí que puedo llegar a notar que el equilibrio lo tengo un poquito afectado. Es súper raro, pero lo que más molesta es lo de la memoria. Sí que la memoria me la noto afectada. No es algo dramático, no es algo dramático, pero sí que algo, algo sí que se nota. Así que, bueno, en fin, ¿por qué está causado esto? Por lo que he leído, dicen que es por, que la máquina de diálisis esta, que nos pone de bypass o como se diga, o la sangre que vuelve a entrar, lleva unas micromoléculas, no sé qué, de oxígeno, ya que sé qué la dice, pues te daña un poquito el cerebro y es como si fuera una trombosis, ¿no? Un derrame, un stroke, pero muy, 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 muy sutil. Y entonces te deja, bueno, te deja efectos secundarios. En fin, por lo que he leído, algunos lo tienen permanente, otros no, no lo sé. Entonces yo, como estos vídeos los seguiré haciendo y tal, los seguiré explicando, pero sí que, sí que lo he notado. Lo haré con la cardióloga, que la voy a ver la semana que viene y a ver qué me puede recomendar. Pero sí, un cierto declive cognitivo se puede, se puede notar. Y el equilibrio y sobre todo los cambios de humor. Los cambios de humor, yo nunca he sido una persona muy estable, siempre he sido guau, muy histérico y tal, de la muerte. No sé, pero ahora incluso lo noto, lo noto un poco más, lo noto un poco más, un poco más extremo, ¿no? De pasar de la alegría total a la tristeza. No creo que me esté haciendo bipolar a mi edad, pero, pero sí que lo noto más extremo que antes. En fin, bueno, eso es, eso es lo que hay, eso es lo que quería contar. Como veis, no todo es positivo, no todo es milagroso, no todo es una maravilla. Bueno, hay cosas que, bueno, que te dejan, que te dejan un poquito, un poquito así. Pero lo dejas interesante porque a nivel físico, como ya os he dicho, bueno, volviendo otra vez a ponerme en forma. Y me quejo porque es gratis, porque fijaros, fijaros lo que he subido y fijaros dónde estoy. Que obviamente llevo sin hacer ejercicio fuerte unos seis meses y me canso un poco más. Pues mira, Manolito, dale caña, ¿me entiendes? Pero es algo interesante, que algo que físicamente te deja también, que es un milagro, te pueda dejar algún tipo de secuelas. En fin, una cosa que he encontrado es que hay una película, una película en inglés, que trata sobre estos temas, que os la voy a poner aquí. Se llama precisamente Bump Head y también trata sobre otro tema, que es el estrés postraumático que puede dejar una operación a corazón abierto. Yo no os voy a engañar, a mí no me ha dejado ningún estrés postraumático que yo sepa. Que yo creo que no. O sea, puedo pensar en la operación sin darme miedo. Puedo pensar en los días en el hospital sin tener miedo ni ningún tipo de trauma. Me miro la cicatriz, pienso que me han abierto, pienso que me han parado el corazón. Y no, no, no me siento especialmente traumado ni nada. O sea, que la parte del estrés postraumático, al menos a mí no. Pero bueno, en la película esa que os voy a poner, trata sobre estos temas, ¿vale? Trata sobre el Bump Head, que os he explicado, que en mi caso pues sí, que está ahí. Y también trata sobre secuelas más de tipo psicológico o sin tipo traumático para gente que ha pasado por un proceso así. En fin, bueno, pues nada. Aquí está el vídeo, como siempre, suscribiros al canal. Si estás suscrito al canal veréis que tengo muchos otros temas que hablo. Y veréis incluso la ruta esta que he hecho en la montaña. Así que, bueno, suscribiros. Espero que os guste el vídeo. Y como siempre, comentarios abajo, cualquier cosa que me queráis preguntar, yo os la contesto directamente. En fin, un saludo, hasta el próximo vídeo y ya veremos desde dónde es. Hasta luego.